Bien Javi, que alegría saber que volvés a lo que fue tu casa cuando llegaste, cuando sanclaste acá en Mendoza, ¿no? Claro, porque yo vine en el 84 con una disquería que ya no está, la puedo nombrar, Elior, y hacía programas de música. Década del 80, claro. Que te tenía de compañero en el estudio de Chavarín en el 44. Sí. No digamos cuánto, hace mucho. En el 84. Hace mucho. 85 arranco Tarde Fantástica con Gloria Brasci. 86, quedo más ligado a la radio, arranca la tarde con distintos nombres, para llegar al 90, si no me equivoco, que nace Hora Libre y dura hasta diciembre del 2010. Ahí hago una incursión Rosario un año, vuelvo. Que te enviaron los directivos del grupo. Sí, fue una mixtura de mía y de la gente del grupo, que fue una experiencia impresionante para mí. Sergio Cerroio estuvo ahí. Claro, estuvo Sergio por ahí, sí. En LT3, Radio Serialista, la radio más antigua de la República Argentina. El edificio era tan antiguo como la radio, pero... No como vos, como la radio. Como la radio. Como la radio. Pero fue una experiencia profesional intensa, bárbara. Me cambió la forma de pensar el formato, ¿no? Y la forma de laburar muy buenos aires. Bueno, me tuve que acostumbrar a eso y me traje una experiencia rica. Por ahí me cuestiono si no me tendría que haber quedado, pero bueno. Hubo cosas familiares, chicos que estudiaban, amores, en fin. Viste lo que es la vida. Los amores de siempre. Los amores de siempre, sí. Eso es importante también. Son los mismos de 36 años, sí. Acá tenés una generación que seguramente a vos te escucharon o te escuchan en lo que es ayer, ¿no? En el radio. Claro, en los últimos años hice ayer. Creo que ninguno de ustedes tres alcanzaron a escucharlo en New Will AM en aquel tiempo y después. Yo compartí, no solamente lo escuché, sino que fuimos con nosotros. Claro, el Tano estuvo con nosotros. Sí, entré cuando todavía estaba hora libre. Sí, sí. Yo llevo varios años, Ricardo, no vaya a pensar que soy tan nuevito. Yo cuando entré también lo conocí. ¿Tiene varios chivos o el tipo de papá? ¿Fue a la paz del señor alguna vez a comer pasteles? Sí, sí, sí. Fuimos para allá al campo a comer, sí. Tenés razón. Pero, ¿estamos hablando de tu época en AM con estos chicos? Claro, claro, porque de alguna manera pasaron varias generaciones, porque no te hablés, el programa estuvo 19 años. Claro. Entonces, pasó un montón de gente, y si lo entro a un hombre me voy a olvidar a la mitad. Pero, digamos, quedamos con un equipo base en los últimos años, ganamos Martín Fierro en el 2006. Mónica Borré, el Dani Fioccheta. Claro. El Rodrigo, bueno, el Rodrigo Valdera. El Rodrigo Danielo, que después pasó en la mañana. Carlitos Romaglioni, que estaba junto con nosotros. Pilar González, que estaba en el equipo también. La Pini, que estaba con nosotros. El Ale Parisi, que era uno de los móviles. Digo, pero no los quiero nombrar porque me había olvidado de alguno. Sí, sí, te había olvidado de alguno. Sí, cabezón. Perdón. En el ambiente le decimos... A ver, tiene dos apodos cariñosos en el ambiente. Cordobés, tres. Tres. ¿El Alfajor? Ese me lo puse la tita molero el primer día que llegué a la radio, sí. Por lo de Cordobés. Por lo de Cordobés. Nunca traje el cabezón. Y el cabezón no sé por qué. No sé, no sé, que están midiendo mal los hombros. Alguna cosa de esa debe ser. Claro. Bueno. ¿Y quiénes se integran en el equipo? Bueno, ahora básicamente la base, Pato Alaniz, Carlitos Romaglioni, Dani Fioccheta. Ah, te voy a volver Carlitos. Dani Fioccheta y yo, como equipo base de estudio. No es una novedad, pero incorporo a prensa con toda su estructura en la tarde, que me va a hacer el apoyo periodístico y más lo que nosotros podamos generar en la mesa, que me parece interesante, más los tiempos que se vienen, más como estamos, dólar, 30 mango, una serie de cosas, me parece que hay que estar informando, dándole vuelta al asunto y por eso... Es que la sociedad necesita estar... Necesita esas cosas. Necesita estar informada. Entre lo que generemos nosotros en el estudio... Lo requiere, más que una necesidad. Sí, señor. Más lo que generemos nosotros en el estudio, más el aporte de especialistas, que están ahí al filo de la noticia permanente en el finito, que me lo puede traer en el estudio y que sea el disparador de una nota, ¿por qué no? Y después los chicos de Evasión 90, que bueno, ahora serán un poco más tímidos por el tema del mundial, porque como dice la canción de Gieco, el mundial, el fútbol se lo comió todo. Sí, pero en algún momento tenemos tres equipos en los nacionales. Sí, señor, tenemos agua y cruz, independiente y gimnasia. Así que, en entrenamiento, entrevista, lo que sea ellos también van a formar parte de eso. Y después se mantiene el espíritu... A veces yo le digo notas de color, le meto notas de interés general, cosas que me llamen la atención, que nos llamen la atención, va a ser parte de ese combo. Y después, esta vez, no me quiero poner en rol del superconductor porque... No, quiero ser un integrante más del equipo y que traccionemos entre todos con las mismas cosas. Y va a ser un programa más de mesa, que posiblemente es un poco más parecido a lo que hacen ustedes, digamos, tiene un poquito de modernidad en ese sentido, y un montón de herramientas que antes no tenía. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp... ¿Cómo te llevás con las redes? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo te llevás con las redes? Bien, muy bien. Yo, o sea, durante estos años que no estuve en AM, trabajé mucho sobre lo que estaba haciendo en otro lado, y me fue realmente bien. De hecho, le decía a Andrés, a Abril, cuando me llamó el otro día, que me sentí abrumado por la cantidad de mensajes. Tenía más de mil mensajes en el teléfono. Y es como un empujón cariñoso. Bueno, estás muy cariñoso. Como dijéramos los cordobeses, un mimón. Un mimón. Aprovecho, Ricardo, y tiro el chivo, que vamos también con ovación desde hoy a las 6 de la tarde. Estaremos en la conducción con Dani Fioqueta, pero desde las 6 de la tarde, dos horas. También se estira el programa de deportes, la tira de Newville. De 6 a 20. También está bueno que vuelva el Dani a ovación. Sí, señor. La verdad, es una alegría enorme. Cortito y al pie. ¿Ya tuviste reunión con el grupo? Nos hemos reunido un par de veces como para delinear las grandes cosas. ¿Estás listo? Sí, absolutamente sí. Me estoy acordando de una frase de un famoso dramaturgo de hace muchísimos años, dramaturgo italiano, del siglo XVIII creo que era, Luigi Pirandello, que él aseguraba esto, Javi, aquel actor que no esté nervioso antes de subir a escenario, por más de que haya representado mil veces la misma escena, es un irresponsable. Te voy a dar un dato. ¿Estás nervioso? No, nervioso no, quizás un poco ansioso. Un paciente. Cosa rara, me desperté a las 5 y media hoy. Normalmente me levanto a las 7 y media. Me desperté a las 5 y media así, tic, me levanto. Ansiedad. Un poco de ansiedad, sí. En la cancha se ven los pingos, así que verás. Y ahora vas a estar en AM y FM. Claro, sí. Y además le voy a... ¿Alcanzaste a estar en este? Sí, sí, en Lo Ideal, sí. En este dual. Y además con el canguro pizarro vamos a seguir haciendo buenas cosas en ayer. Lata, obvio. Especial. Y no me quiero desenganchar de ayer, porque los programas musicales me gustan, así que alguna cosita va también en ese tramo, digamos. Así que los espero a las 14. De 14 a... 14 y 18. En Vuelve a la Libre a partir de hoy. Que no. Que no, Javi. Gracias, eh. Éxito, hermano, eh. Sí, por supuesto. Que seguramente lo vamos a tener. Lo vamos a tener, seguramente. Gracias, chicos. Gracias, Javi, gracias. Javi de la Mayore, hora libre a partir de este lunes a las 14 por... Qué lindo. Por Nick Willen, AM680. O en FM 98.9. Si no, en www.rackenewheel.com. Ah.